Perdón, 8 y 39 minutos, hora de Caracas, Venezuela, tierra de libertadores, tierra rebelde, tierra chavista, tierra bolivariana, eso es lo que somos, tierra chavista, nos sentimos rebeldes, bolivarianos, antiimperialistas. Bueno, un gran saludo, estoy aquí con la vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez, todo el equipo de trabajo, vicepresidente sectorial, ministro Tarek, ministro de Agricultura, Castro Soteldo, ministro de Petróleo, buenos, importantes anuncios que está el ministro de Petróleo, ministro de la Comunicación, ministro de la Presidencia, la primera combatiente, el equipo de apoyo. Estamos trabajando todos los días Facebook Live de hoy jueves 30 de agosto, ya se despide agosto, ha arrancado, digo yo, en agosto, 20 de agosto, día bendito, ha arrancado bien, muy, pero muy bien, el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica de Venezuela. El programa ha arrancado bien, y va bien, 10 días al día de hoy, 10 días para la aplicación de la nueva fórmula, del petro, del bolívar anclado al petro, del salario anclado al petro, y de las nuevas variables, de los nuevos equilibrios para Venezuela, para nuestra patria. Quiero agradecer a todos, gracias. A toda la opinión pública venezolana, al pueblo de Venezuela, a los trabajadores, a los empresarios, a toda Venezuela, a los hombres, a las mujeres, por la comprensión, en primer lugar, por el apoyo del programa de recuperación económica, y por toda la cooperación que la gente está dando. Es muy importante el éxito del programa de recuperación económico de los nuevos equilibrios, con las 10 líneas que están en marcha, es un éxito para todo el país. Es ganar, ganar. Es beneficio para el que trabaja. Es beneficio para el respeto a la ley. El respeto a las reglas de juego. Estas nuevas reglas de juego permiten el ganar, ganar. Permiten ganar al empresario que produce. Y ahora está vendiendo más volumen, mucho más. Se han incrementado las ventas y se fortalece el mercado interno del país. Clave para un proceso de crecimiento sostenible, verdadero, real, justo. Está ganando más el comerciante, sea el superabasto, el abasto, supermercado, porque está vendiendo más volumen, más volumen. Hay capacidad de compra, se ha recuperado. Y están ganando el trabajador, la trabajadora, la clase media, porque se ha revalorizado nuestro Bolívar soberano, está anclado al Petro. Estos primeros 10 días nos han demostrado que este es el camino, vicepresidenta. Así es, presidente. Nos ha demostrado que este es el camino. Y en este camino vamos a perseverar hasta que logremos los equilibrios estables, permanentes, de la nueva economía. Los equilibrios productivos, los equilibrios del mercado, los equilibrios de los ingresos. Colocando siempre al trabajador en el centro. Al trabajo, al salario, al ingreso, es clave. Todo el proceso económico, equilibrándose, reequilibrándose, reordenándose. Así que estamos en los primeros 10 días. Y yo puedo decir hoy jueves, 30 de agosto, ya casi despidiendo agosto, vamos bien, vamos bien. Y vamos a estar mejor. Así lo creo. En cuanto al mes de septiembre. Llega septiembre y con septiembre se regularizan gradualmente los pagos de salario y pensiones a todo nivel. Pagos de salario a nivel público y privado. Se sabe que yo estoy asumiendo el pago del complemento de salario de todo el sector privado. Mediano, pequeño, pequeñito, grande, grandote, todo el sector privado. Eso va bien. El sistema que hemos creado para pagar los salarios de ustedes trabajadores y de ustedes, las empresas del país, va muy bien. Y tenemos el cronograma del pago. Quiero leerlo. Atención toda Venezuela. Para que la gente esté bien informada. Quiero leer el cronograma de los pagos. En primer lugar, primero de septiembre, ¿verdad? Sábado, comienzan a cobrar el 25% de sus 1.800 bolívares de las nuevas pensiones. Ya los pensionados, yo dije una cosa por ahí y trataron de manipularla. Yo quiero que los pensionados cobran en su cuenta normal. Como cobran todos los asalariados del país. Y no le pongan más restricciones. ¿Verdad? Un pensionado, Manuel Quevedo, viene y cobra en su cuenta. Se le deposita. Y utiliza su cuenta en efectivo, en pago electrónico, en pago digital, en transferencia, lo que quiera hacer. Yo no sé quién creó ese sistema de que le obligan a ir un día fijo. Y el día de la cédula se acabó eso, ¿vale? Libertad de pago para los pensionados. Atención. Igualmente comienza el pago del 25% de hogares de la patria. Primero de septiembre. Y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El 3 de septiembre vamos a pagar el bono escolar. Así es. ¿Cómo es eso, vicepresidente? El bono escolar. Vamos a depositar 200 bolívares soberanos, presidente. Para la atención de los niños, la compra de los útiles escolares. Que se suma también al programa que ya usted aprobó para la atención directa de 4 millones de niños que van a ser atendidos en uniformes, útiles escolares. Es decir, los libros. Los libros, todo un programa completo para que nuestros niños regresen a clase atendidos completamente sus necesidades para el retorno a la escuela, presidente. En el atendido en que Venezuela la educación es pública, gratuita y de calidad, de libre acceso, de amplio acceso. El 75% de los estudiantes venezolanos de primaria, secundaria y universidad, el 75% estudian en la educación pública. Ayer, por ejemplo, se distribuyeron cupos a 468 mil jóvenes que se graduaron en bachillerato y ya tienen su cupo garantizado 100% en las universidades, por ejemplo. Valga el comentario. Sigo con el cronograma de pagos de septiembre. Atención, el 7 de septiembre pagamos el resto 25% más de pensionados. Pagamos el 25% de hogares de la patria. Y el 7 de septiembre empezamos a pagar la nómina de septiembre 25% la primera semana de la nómina pública y privada. El 14 de septiembre pagaríamos 25% de hogares de la patria más, 50% de pensionados, ya cerraríamos completos pensionados, 25% de la nómina pública y privada. El 28 de septiembre pagaríamos el 25% de hogares de la patria, el 25% restante de la nómina pública y privada. Y luego vendría el mes de octubre ya regularizado tranquilamente. Todo esto está pensado desde el punto de vista técnico, de lo que son los ingresos del Estado con la reconversión monetaria, con la reforma tributaria que hemos hecho. Todo esto está pensado desde el punto de vista técnico, de lo que debe ser la masa de dinero que vaya saliendo a la calle para mantener el equilibrio fiscal, mantener la presión monetaria equilibrada. Todo esto está bien pensado. Así que todo el mundo anote, es bueno, vicepresidenta, compañeros, informar muy bien a nuestro pueblo sobre estos cronogramas. En tercer lugar, los precios acordados deben seguir respetándose. Estamos en los 90 días que yo fijé para los equilibrios estables, permanentes. Los precios acordados los debe hacer respetar el usuario, el consumidor, el pueblo, como lo están haciendo respetar. Hay algunos precios de algunos productos, bueno, que se recalculan. Estamos en los 90 días de los equilibrios. Cuando se recalcule un precio de un producto debe anunciarse inmediatamente. Compañero ministro Tarek, inmediatamente debe anunciarse, vicepresidente ejecutivo, que nuestro pueblo sepa. Ahí vamos equilibrando, equilibrando la cesta de alimento, la cesta fundamental del alimento del venezolano. Vamos reequilibrando todo lo que tiene que ver con los artículos de limpieza, que llaman así, ¿verdad? Vamos reequilibrando mañana y pasado mañana va a ser la mesa de trabajo para todo lo que es medicamento. Los precios acordados y justos deben seguir estableciéndose, defendiéndose, porque es una de las variables claves del equilibrio. Por un lado está el ingreso, el salario, ¿verdad? Y por otro lado está los artículos, los bienes de servicio, que deben irse reequilibrando. Y no hay que olvidar que venimos de una situación de un capitalismo especulativo, caótico, criminal. Estamos transitando del capitalismo especulativo, caótico, criminal, marcado por las variables de Dollar Today desde Miami y desde Cúcuta, a una economía de equilibrios, a una economía estable de crecimiento, a una economía que respete al pueblo, al consumidor, que respete y ponga el acento en los equilibrios entre la producción, el abastecimiento, los precios y el acceso a bienes y servicios por parte de los ciudadanos y ciudadanas. En cuarto lugar, el DICOM es otro elemento. Mañana hay subasta del DICOM. Yo invito a todos los actores económicos del país, empresarios nacionales e internacionales, a incorporarse al DICOM. Es un sistema tecnológicamente confiable, financieramente confiable y además totalmente transparente. Va bien el DICOM. Ya tenemos con las dos subastas de la semana pasada y la subasta de mañana, cinco subastas del sistema DICOM. Y ahí estamos, bueno, participando. Hay que mejorar muchos mecanismos. En la reunión del equipo económico hemos decidido liberar tantos requisitos para participar en DICOM. Están liberados. Proceda a cumplirse esta orden. Ciudadanos, ministros, vicepresidentes sectoriales de Economía, Tarek El Aysami y el equipo económico. Proceden a liberar cuanta burocracia a ellas para participar como ofertante de dólares, de divisas, como comprador. Libertad ahí en ese mercado. Fluctuante, único, estable, equilibrado. Así que el DICOM mañana va a su quinta operación. Transparente. Ahí están los números. E inalterable, presidente. Correcto. Inalterable. Inalterable. Correcto. Ahora, en quinto lugar, he decidido, atención, he decidido, correcto, correcto, está todavía la carnetización en Upata, me dicen aquí. Los bancos, tanto privados como públicos, no les cancela completa a sus trabajadores. Revise eso que está pasando con los bancos, ¿no? Mano duro con los comerciantes. Presidente. Correcto. Mano duro con los bachakeros de Katia. Katia ha convertido hace mucho tiempo en un nido de mafia. ¿Qué pasó con Katia? Pues vamos a movernos. Eso no puede ser. Procede inmediatamente con la alcaldesa de Caracas, con la jefa de gobierno de Caracas. No, ya, eso hay que regularizarlo. Eso tiene que acabar, tiene que haber una economía sana, de equilibrios. Fortalecer el abastecimiento con los CLAC y fortalecer los equilibrios del nuevo salario anclado al Petro y de los precios acordados y respetados. Bueno, estaba saludando. Bueno, excelente, presidente. Y el champú para nosotros, las mujeres. Ajá, ya están en trabajo la fijación de esos precios acordados y justos. Perfecto. Me parece muy bien que la gente esté pendiente de eso. Es clave, fíjense ustedes, el trabajo. Que se respeten los precios. Porque vamos a tener, fíjense, el salario, como lo hemos dicho, el salario base. El salario fundamental del país es medio Petro. A partir de ahí se han construido todas las tablas del sector público y las tablas salariales normales del sector privado. Pero es muy fuerte, medio Petro. Porque es el punto de arranque. Hay que recordar, el punto mínimo fundamental de arranque fue el medio Petro. Y ese medio Petro está anclado a todo el sistema de funcionamiento de la economía. Tenemos que lograr un buen punto de adaptación. Consolidar el arranque que hemos tenido de respeto a los precios y de fortalecimiento del salario del trabajador. Ese es un buen arranque. Buen arranque. Que tiene el apoyo de todo el país. Y eso hay que consolidarlo. Yo pido el apoyo, la comprensión. Ahora, estaba diciendo, en quinto lugar. He decidido adelantar el arranque del plan de ahorro en oro. Ahorro en oro. A través del Banco Central de Venezuela, quien está tomando las previsiones. Ya hay que explicarlo bien. Y el plan de ahorro en oro arranca el lunes 3 de septiembre, el próximo lunes. Ya usted podrá ir al Banco Central de Venezuela. Y a las agencias de los bancos públicos que así se anuncien. Para que usted vaya a comprar su certificado en oro. Vaya a comprar su ahorro en lingotes de oro. Y tenga su ahorro en oro. Para que vayamos asegurando los ahorros. Yo voy a ser el primer ahorrista el lunes. Y Cilia la segunda. Cilia y yo vamos a ir. Vente para acá Cilia para que le dé un saludo a la gente. Cilia y yo. Tiene gripe Cilia ahorita. Vamos a estar el lunes 3 de septiembre con un clavel. Con un clavel. Vamos a estar el lunes 3 de septiembre. Yo voy con lo que me quedan de ahorritos por ahí. Con mi salario. Voy a comprar. Un certificado. Para asegurar mis ahorros. Porque esos ahorros le pertenecen a los hijos. A los nietos. A las nietas. ¿Verdad? Uno se los asegura ahí. Igualmente. En sexto lugar. El martes 4 de septiembre. Atención. Martes 4 de septiembre. Arranca. El periodo de prueba. Del sistema de cobro de gasolina. Por carnet de la patria. En los 41 municipios fronterizos de máximo consumo del país. 41 municipios que van a ser informados por el ministro de petróleo. Ahí va a arrancar el nuevo sistema de cobro a través del carnet de la patria en periodo de prueba. Periodo de prueba. Ya anunciaré más adelante. En el transcurso de la semana que viene. Las formas de pago. Y las formas de subsidio directo a la gasolina. Eso es muy importante. De subsidio directo a los hidrocarburos internos. El impacto que eso va a tener en ahorro. Se pierde de vista. Después. Todo esto lo explicaré al detalle. Basta que las lacras colombianas. De las mafias de la gasolina. Nos roben la gasolina. Les voy a poner la gasolina internacional. Es más, anuncio. Voy a poner un precio superior a la gasolina de Colombia en toda la frontera. Ya basta que nos roben. Ya basta. Miles de millones de dólares que se roban las mafias. Las lacras de Colombia. Allá las mafias. Nuestro amor al pueblo colombiano. Nuestro respeto al pueblo colombiano. Entre nosotros viven 5.600.000 colombianos. En los últimos 8 años del gobierno del olvidado Juan Manuel Santos. Se vinieron más de 1.500.000 colombianos aquí. Huyendo de la miseria. De la pobreza. Del desempleo. De la falta de oportunidad. De la falta de educación pública. De salud pública. De la guerra. Huyendo de la guerra. De la violencia. Y aquí viven con nosotros. Ahora nosotros estamos enfrentados a la oligarquía bogotana. A la oligarquía colombiana. Una oligarquía asesina. Espoleadora. Explotadora. De su pueblo. Y estamos enfrentados a las lacras colombianas. Que se roban. La gasolina. Y muchas otras cosas más. El billete. Así que. 4 de septiembre. Arranca. En 41 municipios. Del mapa venezolano. A nivel fronterizo. El nuevo sistema de cobro. De la gasolina. A través del carnet de la patria. Para probar todos los mecanismos. Para probar toda la tecnología moderna. Que estamos trayendo del mundo. Y. En el transcurso de la próxima semana. Le diré. Las formas de subsidio de gasolina. Que se aplicarán en fecha. Por anunciar. Vamos a trabajar en 3 niveles. Los municipios fronterizos. Primer nivel. Donde arrancamos todos. Los estados fronterizos de máximo consumo. Segundo nivel. De aplicación. Del nuevo plan de subsidio. Y tercer nivel. El resto del país. El resto de la geografía nacional. No sé si tiene algún comentario. Compañera. Por favor. Sí presidente. Eso que usted ha dicho. Es muy importante. Porque es preservar. La gasolina. A precios accesibles. Para nuestro pueblo. Lo que hemos dicho. Seguirá siendo la gasolina más barata. Pero para el pueblo de Venezuela. Y la más cara para las mafias. Que al servicio de las oligarquías bogotanas. Que agreden a nuestra patria. Bueno. Se han beneficiado del contrabando de extracción. Que han incluso legalizado. Presidente. Esto debe saberlo. El pueblo de Venezuela. Todo lo que es la extracción. Ilícita. Ilegítima. De nuestro combustible. Que sale de Venezuela. Ha sido legitimado. Y legalizado. Por las estructuras de los gobiernos colombianos. Así es. Que es un golpe duro. A quienes agreden a nuestro país. Con la guerra económica que hacen desde Bogotá. Correcto. Bueno. Un saludo aquí en Instagram. Instagram Live. A todos los que nos siguen. Miles de personas están en este momento conectados. Por Facebook Live. Miles de personas. ¿No? Saludo a todo nuestro pueblo. A los pueblos del mundo. Muchos saludos de gente de Colombia. De Perú. De Ecuador. Un saludo al pueblo argentino. Sabemos que está sufriendo el pueblo argentino. Fíjense ustedes. En Venezuela estamos aplicando un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Pensado desde Venezuela. Sentido desde Venezuela. De acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo. Poniendo como centro al trabajador, a la trabajadora, a los pensionados. Al pueblo. Al salario de la gente. En Argentina. El señor este Mauricio Macri le entregó a Argentina al Fondo Monetario Internacional. Y están aplicando un paquetazo. Que está destrozando a esta hora. A esta hora. En Argentina. El pueblo está en las calles. Enfrentando el paquetazo de Mauricio Macri. Es lo que llaman los sicarios económicos. Mauricio Macri lo puso la oligarquía ahí como un sicario económico. Para que fuera contra el pueblo argentino. Y destrozaron la obra de Kirchner. La obra de recuperación de 16 años. Que de verdad. Cuánto le costó al pueblo argentino salir de la fase. Donde lo metieron. Del foso no lo metieron. Viva Argentina. Fuerza Argentina. Vamos adelante Argentina. Desde Venezuela. Seguimos luchando. Resistiendo. Con el programa de recuperación económica. Made in Venezuela. Made in Bolivarian Republic. Nuestra Bolivarian Republic. Hay que seguir consolidando. El programa de los nuevos equilibrios. Vamos a seguir avanzando. En el programa. Recuperando. Los rumbos perdidos. Y apuntando hacia el crecimiento sostenido. Sostenible. Con un objetivo. El vivir viviendo. Con un objetivo. La justicia y la igualdad social. Con un objetivo. La suprema felicidad social de nuestro pueblo. Compañera vicepresidenta. Compañeros. Todos los días tenemos que tener informado a nuestro pueblo. Agradezco el apoyo. Inmenso. Estuve viendo varias mediciones de opinión pública. Es impresionante como el pueblo se ha volcado con esperanza y fe a apoyar el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Yo les digo a ustedes. Tuve desde el primer día mucha fe. Que ustedes lo iban a apoyar. Hoy estoy convencido que este es el camino que nos va a llevar a una gran victoria de la economía y de la felicidad. Muchas gracias a toda Venezuela. Muchas gracias a todo nuestro pueblo. Y como siempre decimos, recordando al Che Guevara, hasta la victoria siempre, Venezuela. Venceremos. Venceremos. Gracias.